Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Hoy es jueves 10 de octubre de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Cinco hombres fueron asesinados a balazos dentro de un bar de la zona centro en Salamanca. El ataque ocurrió a las 2 de la madrugada de este jueves y las víctimas no han sido identificadas. A la llegada de paramédicos de Cruz Roja se determinó que cinco de los clientes que estaban dentro del negocio ya no presentaban signos vitales. En un tramo de la calle y el acceso del establecimiento fueron delimitados con cinta amarilla. Y la zona quedó bajo el resguardo de los uniformados, quienes esperarían al arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado. Esta masacre no fue el único hecho de sangre, pues por la mañana, en el interior de una vivienda de la colonia La Cruz, también de este municipio, otro hombre fue ultimado a balazos por sujetos armados que irrumpieron dentro de su domicilio. La plataforma de hospedaje Airbnb estaría superando las reservaciones que los hoteleros capitalinos están recibiendo para la edición del Festival Internacional Cervantino de este 2019, pues hasta el momento se reporta que 8.200 visitantes han optado a alojarse a través de esta modalidad. En contraste, el sector hotelero de Guanajuato Capital ha señalado que hay un promedio de ocupación del 55% de las 3.600 habitaciones que hay en 143 hoteles y hostales del municipio. Al menos 25 presidentes municipales deberían reducir su salario mensual para el siguiente año de acuerdo a las recomendaciones que emitirá el Congreso del Estado. Así lo dio a conocer luego de que la Comisión de Ciencias y Fiscalización del Legislativo presentara un estudio sobre la recomendación del tope máximo de los salarios a los integrantes del ayuntamiento. Entre los alcaldes que deberían reducir su salario para el 2020 se encuentra el de León, Héctor López Santillana, quien actualmente recibe 156.000 pesos al mes y la recomendación es que no sea mayor a 151.000. A ello se suma Juan Lara Mendoza, presidente municipal de Villagrán, quien recibe al mes 97.000 pesos y la recomendación es que lo baje a 75.000. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo.